En el barrio del monte nos escucha la sirena La gente vive sin miedo, un día sembrado y un día a vera En el barrio del monte nos llegan sus cadenas La guerra nos corrida, nos quita como la guerra ¡Viva la campesina, la sonrisa, su locura, señaló la conexión y se muestra toda la luna Que arriba la montaña, va subiendo nuestra piedra ¡Viva la campesina, que no enciende nuestra piedra! ¡Viva la campesina, que no enciende nuestra piedra! ¡Viva Monsanto! ¡Viva la campesina! ¡Viva la campesina, que no enciende nuestra piedra! ¡Viva la campesina, que no enciende nuestra piedra! ¡Viva la campesina! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!